Soy una nube Soy una nube Soy una nube Soy una nube que la lleva el viento y voy flotando sobre el mar Ayer quise llorar por cierto, mas todavía no era tiempo No era tiempo, pues el viento me guiaba, yo volaba Yo reía, yo soñaba, yo reía con tristeza y alegría Oh no no, no no, no, no Oh no no, no, no Soy una nube que la lleva al viento